Las novedades nacionales están en La Viola. Este fin de semana hablamos con Benjamín Amadeo sobre su nuevo álbum, Quiromancia. El desafío más grande de mi vida fue animarme a mostrar mis canciones. Además salimos de gira con Banda Los Chinos y anticipamos el show más importante de su carrera en el hipódromo de Palermo. La verdad que estamos bastante cebados armando este show de fin de año en el hipódromo. La Viola con Bebe Contepomi, viernes a la medianoche por TN. Venir a mi fiesta.